¿Qué tal a toda la gente que nos sigue aquí en El Abarrote y en Noticieros Telemar? Bueno, este es el segundo día de competencias en materia de atletismo de la Olimpiada Nacional 2015 desde Monterrey, Nuevo León, en la pista del Centro de Alto Rendimiento. Y bueno, pues este es el reporte. La ballista campechana María Fernanda Patrón Noguera se colgó la medalla de bronce en los 80 metros con valla categoría sub-16 femenil en el segundo día de actividades de la Olimpiada Nacional de Atletismo que se está disputando en la pista del Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León, donde los deportistas campechanos tuvieron una actuación destacada en lo general. Con un tiempo de 12.22 segundos María Fernanda se coló hasta el tercer lugar mientras que la medalla de plata fue para la baja californiana Sofía Arboleda con tiempo de 12.08 y el oro fue para la tapatía Valeria Venegas con un tiempo de 12 flat por lo que habla de una prueba durísima entre estas tres chicas que subieron al podio. Campeche poco a poco va sumando medallas en el atletismo de Olimpiada Nacional este día también participaron otros elementos campechanos como Brian Villanueva Salomón quien se ubicó en la quinta posición de 15 participantes en salto con altura además de Jorge Abrán Nos en los 80 metros con vallas quedándose en la octava posición. Ahora conozcamos el testimonio de la medallista de bronce María Fernanda Patrón Noguera ¿Cuántos años tienes María Fernanda? Tengo 14 años. ¿De qué municipio eres? Campeche. ¿Qué grado estudias? Segundo de secundaria. ¿En qué escuela? Cumbre de Campeche. Platícame acerca de tu experiencia que tuviste al participar en esta Olimpiada Nacional. Estuvo muy padre, pues cumplí todas mis metas y es una experiencia única. ¿Qué tan difícil fue la competencia al tú tener un año bajo en cuestión de categoría? Pues es un nivel muy alto, es un nivel sumamente alto y difícil. ¿Quién le dedicas a este triunfo? A mi entrenador y pues a todos los que me apoyaron. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas practicando lo que es el atletismo? Ocho años. ¿Habías participado antes en Olimpiadas Nacional? No, es mi primer año que puedo entrar. ¿Y bueno, en otras competencias? Pues sí, en los nacionales de cumbres y un nacional de primarias que queda en cuarto lugar. ¿Algo más que desagregar para toda la gente que te está viendo por telemán? Pues que, gracias. Es así como culmina el segundo día de actividades en materia de atletismo y es que el medallero para la delegación campechana queda conformado de la siguiente manera. 14 oros, 10 platas y 12 bronces que hacen un total de 36 medallas. Bueno, pues estos fueron los resultados del segundo día de competencias en materia de atletismo en lo que compete a la Olimpiada Nacional Juvenil 2015 desde la pista del Centro Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León. Para El Abarrote y Telemar Noticias, Manuel Cruz.